Como parte de los festejos del Día de la Candelaria, decenas de familias del municipio de Ixtenco se reunieron en la iglesia principal para recibir la bendición de semillas e imágenes de niños Dios, para agradecer y pedir buenas cosechas para el ciclo agrícola. Cornelio Hernández Rojas, antropólogo originario del pueblo otomí, abundó sobre esta tradición en honor a la Virgen de la Candelaria, a la que se le hacen las siguientes peticiones. Aprovechando la celebración católica de presentación del niño a los 40 días de haber nacido, esto que conocemos como celebración a la Virgen de la Candelaria, los campesinos traen una muestra de las semillas que habrán de sembrar en este ciclo agrícola para que sean bendecidas con la esperanza de que sus cosechas sean abundantes. Pero no solamente vienen con la esperanza de que sus cosechas sean abundantes, es una ofrenda que están realizando como agradecimiento a lo obtenido en el ciclo agrícola que concluyó o que está concluyendo. En este festejo los feligreses acuden a la celebración eucarística con canastos llenos de semillas de maíz multicolores. En el caso de Ixtenco es interesante porque es la población que conserva la mayor diversidad en cuanto a maíces de colores. Entonces este día los campesinos prepararon sus mejores mazorcas, sus mejores maíces, sus mejores frijoles para traerlos a bendecir. A la par traen romero para que sea bendecido y se acostumbraba que este romero era quemado cuando se veía que había amenazas de granizos o algunas tormentas. Sí, cree que el humo del romero, bueno, desintegraba las nubes. Francisco Mexicano y Salomé Carpintero, asistentes a esta celebración, comentaron que cada familia lleva a sus niños Dios vestidos según sus peticiones, entre los que destacan los niños de la cosecha, de la fe y el trabajo y de la salud, con muestras del maíz que será cosechado en el siguiente ciclo agrícola. Posteriormente el pueblo se reúne en la casa de los mayordomos, en donde degustan de diversos platillos típicos como tripas de cura, el mole de matuma y los tradicionales tamales. Para Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.